¡Adiós! 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 ¡A conozco los libros para Dios! ¡Cantigo Nuevo! ¡Cantigo Nuevo! ¡A conozco los libros para Dios! Adiós, cántico nuevo, adiós, cántico nuevo, cántico nuevo, cántico nuevo, celebrar a Dios, adiós, candela en su alma y levantar el sol, adiós, cántico nuevo, celebrar a Dios, adiós, bandela en su alma y levantar el sol, adiós, 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 Aquí y con él vamos a celebrar a Dios ¡Adiós! Mandele sus mandatos y levantar en Dios ¡Adiós! Aquí y con él vamos a celebrar a Dios ¡Adiós! Mandele sus mandatos y levantar en Dios ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!